A Jim Suriel que explique bien esto, por la mañana un solazo después del mediodía se pincha el cielo. Vamos a ver si este fin de semana será igual. Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Al este de la región del Atlántico estamos vigilando una activa onda tropical que podría convertirse en una depresión para la próxima semana. Las condiciones todavía para esta región del Atlántico no son favorables para que pueda fortalecerse un fenómeno atmosférico de esta intensidad en el mes de junio, pero podría ser justamente a principios de julio cuando este sistema pueda fortalecerse sin amenazar nuestra región. Vamos a dar seguimiento a una onda tropical que ya en las próximas horas estaría acercándose a República Dominicana y por lo tanto va a incrementar la posibilidad de precipitaciones en gran parte del país a partir de este mediodía y en la tarde. Va a unirse a los efectos de una vaguada que se establecerá también en República Dominicana. Durante este fin de semana el panorama podría ser lluvioso en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando para esta tarde la producción de aguaceros hacia el sureste, incluyendo la zona metropolitana de la capital, hacia el noreste, también hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza con aguaceros importantes. Algunas lluvias moderadas podrían ser posibles hacia la zona norte del país, también hacia el suroeste de República Dominicana. Los modelos de pronóstico están presentando la continuación de las precipitaciones por lo menos hasta el martes o el miércoles de la próxima semana por varios fenómenos atmosféricos. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jim.